Buenos días, buenos días. Hoy es el primer día que las niñas salen a vacaciones, bueno, que están de vacaciones y pues vamos a ver qué hacemos. La verdad que no tenemos planes para salir hasta ahorita. ¿Qué quieren comer? Huevos a la mexicana. Ok, me acaban de pedir huevos a la mexicana y ¿qué me pediste tú? Pancakes. Así que vamos a consentirlas el día de hoy y no crean que se me olvida, hoy les voy a preparar el lunch que tenía planeado para hoy. Ese video se los voy a subir más al ratito, ahorita nomás les voy a preparar el desayuno a los niños y pues sí, acompáñenos chicas. Feliz viernes para todos. Tana, ¿me preparas un café, mi amor? Es que te salen bien ricos, de verdad. ¿Quieres preparar un cafecito, mamá? ¿Segura? Sí, si a ti te gusta preparármelo, no te hagas, no te hagas. Siempre me lo preparas aunque yo no te lo pida. Gracias. Cole, pues. Café. Mamá, siempre quiero dar café. No está bien, ¿por qué? No está bien. Vamos a agarrar la leche para poner a caer. Y ahora la crema, me voy a poner. Sí, está prendido. Café de cruz. Le voy a poner para aquí. Adivinen quién me quiso ayudar en la cocina sin que yo se lo pidiera. ¡Aco! Estamos haciendo aquí huevito a la mexicana y le agregué espinaca porque ya se me están echando a perder, así que para pues no se echen a perder. Bueno, pues aquí todos nos están ayudando a todos. Vamos ahora a mezclar los huevitos. ¡Uy! ¿Ya está el cafecito? Gracias. ¿Vas a lavar fruta? Ahorita solamente tenemos frambuesas y fresas, así que es lo que va a lavar. Nosotros la lavamos con un poquito de baking soda y estaba leyendo la otra vez que si le echas un poquito de vinagre blanco, lo lava mejor, así que le vamos a agregar poquito. Ayer estaba haciendo limpieza aquí sacando cosas que no he ocupado y dije, ah, sí tengo vinagre blanco. Ya están estos huevitos, ahora sí voy a empezar a hacer los pancakes. ¿Vamos a hacer pancakes? ¿Vas a ayudar? Sí, creo que sí. ¿Quieren pancakes como lo que les hago a Noa de avena? Sí, 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 sí. A Kimi sí les gustan, pero a ellas no. Es que si las hubiera acostumbrado desde bebés, estoy segura que sí les hubiera gustado. Noa nunca, creo que nunca ha comido los pancakes regulares o tal vez una vez. Una vez. Porque una vez, ¿verdad? Pero no se los comió. Así que él está acostumbrado a comer sus pancakes que yo le hago con avena. No, de avena. Pues ya la mezcla de estos pancakes ya viene lista. Literal, tú solamente le agregas el agua o pues ya los puedes hacer como tú quieras. Pero aquí por las instrucciones es nomás el agua. Ya es decisión de uno si le quiere agregar leche o huevo. Cual se lo he hecho a ellas y no les gustó porque quedan como más gruesos. Así que pues para que le juego ya nomás así bien fácil, no me complico. Ponle listo porque me gustan mucho los pancakes. Sácame el extracto de vainilla. Así le pongo lo más extracto de vainilla, la verdad. Se me olvida que hoy es viernes. Me están hablando de no sé qué. Del dentista. Solamente le agrego un poco de extracto de vainilla. Eso es mucho. El agua y ya. Pues Danita se va a quedar ahí haciendo la mezcla. Me dice si necesitas más agua o está bien así. Yo me lo voy calentando al sartén, ¿ok? Y yo aquí con mi cafecito. Yo con mi cafecito. Vamos a poner más agua. Ya casi está lista la mezcla. Vean qué bonito queda esta mezcla de los pancakes. Y chicas, no les agreguen aceite, no le agreguen mantequilla. Y así quedan perfectos. Vean, los voy a voltear y vean qué bonitos quedan. Sin necesidad de aceite o mantequilla. Vean, tan, 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 tan. Y todos. Vean. ¡Ah! Ese todavía no estaba. Pero vean nomás esto. Bueno, pues ya quedó aquí listo el desayuno. A unos, Samantha quería aquí sprinkles. La verdad, y sprinkles. Que ya se sirvió. ¿No vas a querer huevito? Ah, sí. ¿Sí? Se puso máscara porque anda un poquito enferma. Ah, dice que le duele la garganta. Entonces, para no enfermarnos todo, le digo, ponte máscara. Ya te pongo huevito, ¿ok? Y también la pobrecita perdió su voz. ¿Cómo, ok? Sírvanse leche. Hace poco llevé a Kimi al doctor. Y me dijeron que estaba un poco baja de hierro. Así que, pues, me recomendaron darle sus vitaminas. Pero, pues, yo también de mi lado quiero darle las comidas que le puedan ayudar en eso. No sé mucho del tema. No sé mucho del tema. Me puse a investigar. Y creo que la carne, aguacate, lentejas, huevo. ¿Qué más que mi pollo? ¿Qué más que mi pollo? ¿Qué más que mi pollo? ¿Pollo? Ah, no. Todo eso tiene el hierro, pero, ah, no sé. Si ustedes saben del tema, ustedes han pasado por eso, déjenme saber. No es como que tiene todavía baja en hierro, sino que me dijeron que estaba como a punto de estar. Así que, pues, para prevenir eso y déjenme saber, pues, qué alimentos. Ya me busqué en Google, pero ya saben, luego Google no dice lo que es, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, Kimi, agrégate fruta. Aquí ya está su platito de ella. Y, bueno, yo aquí sigo con mi cafecito y Dean sigue dormido. Así que por eso pude aquí aventajar mucho. Pregúntenle a Noah si quiere aguacate. ¿No le gusta aguacate? Noah, ¿quieres aguacate? A Noah le gusta el aguacate. Yo creo que sí, ¿verdad? Ay, ya está despierto mi bebé. ¿Qué? Ni ruido hacía. Vengo y aquí estaba ya todo despierto. Charly, qué bien este bebé porque en la mañana amanece bien frío. Mira. Mira. Mamá. Pues ahora sí a disfrutar de este rico desayuno aquí en familia. ¿Les gusta, mi amor? Sí. La verdad que momentos así que me siento con ustedes, hijas. Me siento, pues, triste de que no tenemos nuestro comedor familiar. Pero muy pronto la vamos a tener, ¿ok? Van a ver, ¿ok? Hay que pedirle adiós pronto. Y, pues, Kimi y a mí nos toca comer aquí en el sillón. Pues, como les digo, no tenemos un comedor por no tener el espacio. Aquí a Dean ya anda jugando. Pero, bueno, ahora sí a disfrutar. Y, pues, espero que estén teniendo una hermosa mañana. Y Noah. ¡Adiós!